DRAGON BALL SPARKING ZERO ¿Cómo se desbloquean estas, digásemos, misiones? Y me habéis dicho, ¿vale? Me habéis dicho que es completando otro tipo de misiones donde entre ellas están enlazadas. Así que vamos a jugar la de bienvenidos al ejército Saiyan, donde estamos con... Bueno, perdón, al ejército de Freezer, donde estamos con Nappa, que no tenemos límite de tiempo. Tenemos reglas de restricción de la transformación o fusión y reglas de límite de cambios, ¿vale? Tenemos reglas especiales. Vamos a intentar jugar el combate. Como siempre, un buen like ayudaría bastante. Tengo que jugar la serie todavía del SPARKING, tengo que hacer muchas cosas. Ya estamos operativos, ya estamos activos en el canal, con lo cual un like ayudaría muchísimo. Freezer intenta destruir el planeta junto a todos sus habitantes. Pero milagrosamente, alguien acude con vida. Ahí está Vegetta, Nappa y Radich. ¿Qué un meteorito cabe conmigo? Menuda vergüenza. Los Saiyans me decepcionáis. Guerrero de élite, vosotros sois más fuertes que el resto, ¿no? ¿Crees que podrás demuestrame lo que vales? Demuéstrame lo que vales y podrás unirte al ejército de Freezer. Bueno. Vamos primero a ver lo que sabes hacer. Bueno, no sé. Bienvenidos al ejército de Freezer. Vamos a ver. Vale, esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil. Vamos a intentar que no me quite nada de vida. Vale, vamos a intentar recargar. Vendrá otro ahora, ¿no? No lo veo. Vale. Uy. Vale. Vale, luego vendrá la Dodoria. Las bases de este combate son fáciles. Tienes que ganar, ¿vale? Os voy a dar unos tips. Que no te baje mucho la vida. Que no consigas transformar a Freezer. Vale, voy a intentar. Vale, se lo ha parado. Le ha dado un poquito, ¿eh? Vale, es que aquí ya empieza ya la cosa... A mí me gusta. No lo veo. No sé dónde está la Dodoria. Si se lo come, sería brutal, ¿eh? Si se lo come, sería brutal. No sé qué se lo ha comido, sí. Vale, hemos ahorrado bastante. Porque viene Zalbon. Zalbon está complicado también. Vale, Zalbon está complicadito. Pero yo creo que este... Uf, no lo he matado por nada, ¿eh? Vamos a ver si con unas bolitas... Vale. Vale, me va a aguantar ahí toda la vida. El tío. Vale, yo creo que vamos bien, ¿eh? Para completar la misión. Vamos ahora a hacer lo mismo a Zalbon. Si lo encontramos... Lo he encontrado. Dale, por favor. Le he dado. No, bien. Vale, 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 vale. Hay que evitar transformaciones. Hay que evitar de todo, ¿eh? Vale. Se la esquiva. Ah, pues no. Me ha dado ahí, ¿eh? Uf, sí que me ha echado daño el tío, ¿no? Vale. ¿Dónde está? Uf, si le doy sería brutal. Uf, le he dado. Le he dado, ¿eh? Tienes que acabar con el Finisher. Me pones en los nervios, Sayan. No intentes... El nivel necesario para ser... No tienes el nivel necesario para... ¿What? ¿Por qué no se ha ganado? No lo entiendo. Vamos a ver si así, gente... Lo he vuelto a hacer, ¿eh? Lo he vuelto a hacer y he destrozado a Freezer. Ahora sí, ¿eh? Ahora lo he derrotado. Ahora sí. Había que derrotarlo sin utilizar la ulti. Ostras, qué complicado, ¿eh, gente? Ahora sí. Es que la primera he fallado, pero no entendía muy bien tampoco por qué, ¿no? Oh, esto es magnífico. Cuento contigo. Ese es el poder del guerrero de élite. Mi ejército de Freezer llegará... Bueno, me hará llegar a lo más alto. Así, con la esperanza de todos sus espaldas, Nappa sale a cumplir su próxima misión. Nadie sabe qué fue del planeta Vegeta. Ahora sí. Y trofeo ganado, ¿eh? Has ganado 100 combates. Bueno, no está mal el trofeo de ganar 100 combates. Bueno, pues chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activáis la campanita. Ya hay combates que son bastante complicados. Otros que no. Más que nada porque yo noto que no nos dicen la información. Deberían de tener una descripción adicional o algo, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Y me parece auténticamente una bestialidad. Todos estos combates que estamos haciendo en Sparking Zero. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita. Y sigamos jugando más cositas de estas que están bastante interesantes. Muchísimas gracias por estar aquí, gente. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao.